Bueno, gracias. No he sido religioso, ni psicólogo, ni filósofo, y tengo que hablar de un conflicto que se negoció acá en la Academia Pontificia ante testigos, así que voy a tener que contar lo más objetivamente posible lo que ocurrió. Bueno, hay una guerra que claramente una mediación papá le evitó, que es una guerra entre Argentina y Chile, que iba a acontecer el 22 de diciembre de 1978, por 6, 7 horas de diferencia, gracias a la rápida intervención de un mediador que envió Juan Pablo II, se evitó la invasión que iba a hacer a Argentina de islas que estaban en litigio con Chile. Primero voy a explicar un poco el contexto rápidamente geográfico para que se entienda. En el extremo sur, al final de Chile y Argentina, históricamente hubo un conflicto por un canal, por un estrecho y por un archipiélago de islas que comunica al Atlántico con el Pacífico. Se había hecho en 1881 un tratado precario, un tratado de límites que establecía más o menos bajo qué control quedaba el canal, el estrecho, pero nada se había dicho respecto al archipiélago de islas. Había una disputa en torno a las islas y esta disputa la llevaron Chile y Argentina en 1970 al Reino Unido, donde conformaron una corte internacional con mayoría británica y donde pusieron peritos de ambas partes, peritos internacionales. Y al Reino Unido, esta corte internacional, en el año 77, falla entregándole todas las islas a Chile, lo que naturalmente el gobierno argentino rechaza tajantemente. Y esto genera un conflicto agudo, un conflicto muy controvertido porque estábamos sin democracia en los dos países, había dictaduras genocidas, la de Pinochet y la de Videla, que permanentemente hacían gestos demagógicos para tratar de mantener cierta cohesión interna, porque ya estaban en un periodo de desgaste y de denuncias internacionales. Por lo tanto, las dos dictaduras eran propensas a actitudes demagógicas, chauvinistas, supuestamente patrioteras, tratando de exacerbar de alguna manera a sus respectivos frentes internos para tratar de mantener algún nivel de gobernabilidad. O sea, que era un conflicto muy, muy delicado donde el fallo de Inglaterra, que es en el año 77, era rechazado por la Argentina el 25 de enero del 78 y a partir de ahí empiezan negociaciones bilaterales que también fracasan. Fracasan y llevan a una movilización de tropas de la Argentina en diciembre hacia casi el borde de las islas y cuando se está por producir la invasión, en ese momento Juan Pablo II, que acababa de asumir, porque en todo este periodo de conflicto pasó Pablo VI, Juan Pablo I y Juan Pablo II. Juan Pablo II asume, digamos, enviar inmediatamente un mediador porque ya había fracasado la mediación internacional, ya habían fracasado las negociaciones directas y el único camino que quedaba en teoría era, digamos, un enfrentamiento bélico de impredecibles consecuencias. Gracias.